Glorose al nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, que hay tu gloria de siete, gloria a Dios, Señor, yo te alabo porque tú eres el todo para mí y porque junto a ti voy caminando y tu presencia yo siento en mi ser y alabo y alabo y mi alma no se cansa de alabarte te alabo, te alabo mientras vida exista en mi ser y a veces el enemigo quiere volver mi vida cautiva pero el Espíritu Santo que es mi guía me sostiene y no me deja claudicar te alabo Señor yo te alabo porque tú eres el todo para mí porque junto a ti voy caminando y tu presencia yo siento en mi ser te alabo, te alabo y mi alma no se cansa de alabarte te alabo, te alabo mientras vida exista en mi ser y a veces el enemigo quiere volver mi vida cautiva pero el Espíritu Santo que es mi guía me sostiene y no me deja claudicar te alabo, te alabo mientras vida exista en mi ser te alabo, te alabo mientras vida exista en mi ser te alabo, 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 te alabo y a veces el enemigo quiere volver mi vida cautiva pero el Espíritu Santo que es mi guía me sostiene y no me deja claudicar laudicar te alabo te alabo y mi alma aleluya y alabarte aleluya y alabar oh santos y nombre señor aleluya gloria a Dios aleluya aleluya bendito el nombre del Señor aleluya aunque no tengas fuerza aleluya bendito el nombre del Señor aleluya vamos a navegar aleluya en el océano de su Espíritu aleluya 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 gloria a Dios aleluya es necesario aleluya navegar aleluya en su Espíritu aleluya gloria a Dios aleluya oh santos yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios al Dios de mi amor Espíritu Espíritu desciende con tu fuego como en Pentecostés gloria a Dios y lléname y lléname de gozo Espíritu 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 desciende con tu fuego como en Pentecostés gloria a Dios y lléname y lléname de gozo yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor Espíritu Espíritu desciende con tu fuego gloria a Dios como en Pentecostés gloria a Dios y lléname de gozo gloria a Dios Espíritu Espíritu gloria a Dios de tu Espíritu gloria a Dios gloria a Dios como en Pentecostés gloria a Dios gloria a Dios Yo navegaré en el océano de tu Espíritu, y allí adoraré al Dios en mi amor. Yo navegaré en el océano de tu Espíritu, y allí adoraré al Dios en mi amor. Espíritu, Espíritu, desciéndelo en tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciéndelo en tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Gloria a Dios, yo navegaré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, bendito el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya!